¡Hola a todos! Hoy repetiremos comida callejera de diferentes países en casa, amigos. ¡Vamos! En Turquía, preparan una enorme espiral de masa frita, y esto se llama Birmanía Hakatatlize. Después de freírse, pasa el recipiente de almíbar y se remoja por completo, y después se corta todo. Resulta una masa crujiente con almíbar en su interior. Entonces, pon 180 gramos de mantequilla en una cacerola. Llenamos 480 ml de agua. Un poco de azúcar, una pizca de sal, y espera hasta que hierva. Este líquido se debe verter sobre 300 gramos de harina. Y mezclamos. Resulta una masa chokes. Quedan 6 huevos para añadir. Y mezclamos por última vez. Usaremos un sifón culinario, como se hace en Turquía. Lo desatornillamos y rellenamos con la masa. Devolvemos la funda a su lugar. Ahora desenrosquemos este compartimiento. Utilizando un bote de aire comprimido, crearemos presión en el sifón. Prepararemos de antemano el alimbar más simple, que consiste el azúcar. Y agua. Cuando hierva y sea disuelto todo el azúcar, estará listo. Ahora calienta abundante aceite en una sartén amplia. Y exprime la masa del sifón en forma de espiral. Algo salió mal. Por lo tanto, usaremos la vieja y buena manga pastelera. Con este poderoso exprimir la espiral muy despacio y con cuidado. Como aún no ha aparecido una costra en la masa, se puede alisar con una espátula, para que cada capa quede en su lugar. Lo freímos por un lado y lo ponemos a una bandeja. Le damos la vuelta usando una tapa. Y lo freímos por el segundo lado. Eso es todo, el espiral está lista. Ya solo quiero verter el almibar por encima. Una vez remojado, podemos cortarlo. Vamos a probarlo. Eso es literalmente el sabor de los pozos turcos. Dulce, crujiente y muy sabroso. El siguiente tipo de comida callejera es de Vietnam. Esa es su sopa nacional más popular, el phobo. Coloque los fríos en arroz en un plato hondo. Se echan rodajas finas de carne cruda en el caldo caliente. Inmediatamente se hierven. Además, al momento de sirven, te dan diferentes salsas que se puede agregar según desees. El ají es imprescindible y, por supuesto, exprime el jugo de lima. En un buen phobo, el caldo es tan carnoso y rico que casi deberían pegarse todo. Bueno, vamos a repetirlo. Para el caldo necesitaremos rabo de ternera. Colocamos en una bandeja. Y un trozo de pulpo también. Ahora colocamos la bandeja en el horno. También necesitamos cebolla. Cortamos la cebolla en cuatro partes. Y la enviamos a la segunda bandeja para hornear. También cortamos jengibre en rodajas. Y también a una bandeja para hornear. Y al horno. Necesitamos hornear la carne hasta que sea crujiente. Desde esto, el caldo quedará mucho más rico. La cebolla también debe que durarse. Sequeémoslo. Colocamos la del rabo y la carne inmediatamente a la sartén. Lo rellenamos con agua hasta arriba. Y cocinamos durante 20 minutos. Este es el primer caldo turbio y tenemos que drenarlo. Y además, enjuagamos los huesos y la carne con agua corriente. Vuelvo a llenar la cacerola con agua. Y lo devolvemos a la estufa. Podemos agregar las cebollas al horno y jengibre. Ponemos la sartén en fuego. Agregamos anís, cilantro, clavo, cardamomo y ramas de canela. Todas las especias deben que calentarse muy bien para que su aroma se revele con más fuerza. Y puedes cortarlo sobre una gaza. Lo recogemos en una bolsa. Y lo atamos. Y también agregamos especias al caldo. Agregamos a esto un cubo de caldo de champiñones. Y, por supuesto, glutamano monosódico para un rico sabor. Además, salse de pescado, un componente obligatorio. Agregamos sal. Y una cucharada de azúcar. Eso es todo. Dejamos que cocine debajo de la tapa. Y reduce el fuego a medio. Tres horas más tarde, puedes sacar las especias. Ya han hecho su efecto. Y también la carne hasta que esté completamente hervida. Y sigamos cocinando el caldo durante otras nueve horas. Cortamos la carne hervida en trozos. Y lo ponemos en un plato con dopas. Y además debe haber salsa sriracha picante y salsa de soja. Y además necesitamos un poco de carne cruda y blanda. Tomé el filete chuletón beteado. Cortamos en rodajas finas. Y también hago el plato con dopas. Han pasado nueve horas y el caldo definitivamente está cocido. Sacamos huesos grandes y la carne del fondo. Y echamos el caldo a través de una gasa. Finalmente está listo. Ya solo queda hervir en los fideos de arroz. Los colocamos en un plato. Y comenzamos a agregar ingredientes. Primero carne cruda. Luego la hervida. Sacamos el caldo caliente. Y vertemos sobre los rodajas de carne cruda. Añadimos un poco de chile y algo de puero. Brotes de soja. Cilantro. Y exprimimos el jugo de lima. Eso es todo. El verdadero fobo está listo. Lo mezclamos antes de probarlo. A ver cómo está. Está muy delicioso. Y si añadimos soja y salsa picante. Y lo mezclamos muy bien. Queda aún más sabroso. La próxima comida callejera se prepara en Alemania. Y esos son codillos de cerdo. Durante el Oktoberfest los alemanes comen 80.000 nudillos. Hay un par de variedades, pero mis favoritos son los que corté hasta crujiente. Necesitamos preparar esto urgentemente. Tomé cuatro patas a la vez. El primer paso es hacer cortes en su piel. Primero así. Y luego al otro lado. Colocamos la pimienta negra en un mortero. Cilantro. Y un poco de hinojo. Y lo hacemos polvo. Añadimos sal. Mezclamos. Y espolvoreamos nuestra pierna con estas especias. Necesario frotarlas muy bien. Listo. Cortamos la cebolla en aros. Y la ponemos en una bandeja para hornear. Las patas van encima. Vierta el caldo en fondo de la sartén. Y también cerveza oscura. Eso es todo. Lo metemos al horno. Solo 120 grados. Cocinaremos durante tres horas. Luego aumentamos la temperatura a 250. Y encenemos el modo de parrilla con ventilador. Ahora la corte se quedará crujiente. Naturalmente la pierna se sirve con col frita. Para hacerla cortamos la cebolla en mitades. Manzanas peladas en cubos pequeños. Y tratamos de cortar finamente la col morada. Primero sofreímos la cebolla. Luego agregamos las manzanas. Y el repollo. Vertemos el caldo de res. Una hoja de laurel. Clavel. Cilantro molido. Jengibre molido. Nuez moscada. Sal azúcar. Un poco de vinagre. Y cubrimos con una tapa. Nuestras piernas están completamente listas. Su corteza es muy crujiente. Transferimos a un plato. El repollo se guisó durante 20 minutos y quedó completamente listo. También lo vamos a echar. Probemos la carne. Tiene un sabor muy rico. Y la corteza queda increíblemente crujiente. Y el repollo le da un agradable toque amargo. Si aún quieres un video donde repita la comida callejera. Asegúrate de darle me gusta. Y suscríbete al canal. Chao a todos. Y suscríbete al canal. Gracias.